muy buenas como ya os he dicho ahora vamos a hacer un vídeo un poco diferente voy a grabar algunos cachitos en este puente que hay detrás mío bueno van pasando personas pero intentaremos no pillarles entonces ahora he cambiado el objetivo este es el canon fs 1785 y para grabación de vídeo es bastante bueno porque primero las lentes dentro son de muy buena calidad y vamos a conseguir un vídeo de muy buena calidad pero aparte de esto tiene un estabilizador de imagen mucho mejor que de la mayoría de los objetivos el que me permite prácticamente me estabiliza el vídeo bastante bien dependiendo de cómo me muevo yo por supuesto entonces podemos grabarlo pero ya quiero grabar una parte en la que yo voy a pasar grabando así y no puedo ir a un lado y a la vez estabilizar bien la imagen porque va a ser imposible entonces lo que vamos a hacer es en vez de andar pues vamos a cambiar algo y vamos a conseguir un vídeo mejor estabilizado con estos amiguetes parece un poco parece un poco ridículo pero con estos patines podemos conseguir un vídeo realmente muy bien estabilizado lo malo es que se me han olvidado en casa de los calcetines pero bueno no pasa nada pues vamos a probar a ver si lo conseguimos bueno el suelo es de madera realmente mis pies vibran bastante pero el movimiento va a ser muy uniforme no va a ser como pasos porque cuando hacemos pasos pues nos levantamos hacia arriba y hacia abajo y bueno pues también vibramos bastante pero con esto mis pies si que van a vibrar pero mi cuerpo va a amortizar las vibraciones y en realidad se va a estabilizar bien es una manera muy simple de conseguirlo y ahora lo vamos a probar pero en este caso probablemente el estabilizador de imagen nos puede estropear la grabación ¿por qué? pues porque dependiendo de cómo nos movemos el estabilizador de imagen nos puede ayudar o lo puede hacer mal en este caso cuando realmente nosotros nos movemos de esta manera yo lo voy a desactivar en la mayoría de los casos es mejor tenerlo siempre activado pero ahora lo voy a desactivar y también voy a grabar otro video igual pero con el estabilizador activado y vamos a ver si vamos a ver cual será la diferencia vale? pues vamos a probarlo bueno voy a hacer los mismos ajustes que antes excepto el hecho de que eh voy a exponer excepto el hecho de que estoy utilizando apertura 4 por lo cual tendré que cambiar mi mi tiempo de exposición pero bueno en este caso vamos a enfocar en el principio y luego nos voy a enfocar durante toda la grabación primero voy a grabar una parte que será viendo esto y el río luego voy a grabar otra parte yendo por el mismo puente vale? a ver como queda bueno en esta primera parte se me ha olvidado quitar el estabilizador de imagen ehhh asi que ya no lo quito le voy a grabar una parte mas y luego lo voy a quitar y voy a grabar lo mismo para ver la diferencia vale? bueno pues he grabado varias partes yo creo que con esto podemos conseguir ehh un vídeo interesante ehh y creo que realmente se esta estabilizando el vídeo muy bien con los patines asi que os recomiendo si tenéis patines y sabéis patinar bien como yo ehh no seria mala idea ehh probarlo porque aunque tengais un serie cam no sera lo mismo porque el serie cam si que te estabiliza el vídeo pero si tu quieres moverte rápido y grabar ehh digamos algo en mientras tu estes moviendo ehh con el serie cam incluso va a ser complicado pero con los patines lo puedes conseguir el problema que tengo yo aquí es el suelo pero si estamos en la calle este vídeo va a ser totalmente estabilizado vale? ehh ehh voy a grabar algunas algunos cachitos mas y en el siguiente vídeo ya vamos a ver como editar todo esto de la manera mas simple que existe yo no voy a usar After Effects no voy a usar ehh Final Cut Pro yo voy a usar probablemente ehh o Movie Maker o otro otro programa también simple no profesional para demostraros que para grabar un buen vídeo igual que para hacer una buena foto no necesitas un software o una cámara super buena si no un poquito de creatividad y ya te vale ya puedes conseguir un montón de cosas vale? pues aquí cortamos voy a grabar algo mas y nos vemos en el siguiente vídeo yyyy a ver que que es lo que hemos conseguido porque todavía no lo se por supuesto vale? hasta la próxima chao! 1 2 3 2 3 4 5 5 6 6 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.